¿Qué es la UPIAT? UPIAT nace el 17 de julio de 1971 en Villamilz de Pérez de León. Es la unión de productores independientes y actividades varias. UPIAT nace por la necesidad que tenían 27 agricultores, los cuales no tenían título de sus tierras, y esa fue la razón de ser del nacimiento de esta organización. Se compone de 8.300 afiliados, los cuales están representados en cantones como Pérez de León, Buenos Aires, Osa y Quepos, donde hay 122 comunidades organizadas. Ahí tenemos un comité de 5 personas, que son el lazo directo entre el afiliado y la Junta Directiva Central. Es democrática porque es libre de decisión ser afiliado a la organización. Tengo derecho a participar en una asamblea anual donde voy con voz y voto. Puedo elegir mis representantes en una Junta Directiva de Comunidad y puedo elegir el delegado que me represente en la Asamblea General de la organización. Se financia con una cuota anual que nos dan nuestros afiliados de 3.000 colones. También tenemos ingresos por el tema de dos alquileres que tenemos en el edificio y también el 20% de las utilidades de la farmacia. La farmacia UPIAT nació con el objetivo de regular los precios de la medicina privada en el cantón. La llamamos la farmacia del pueblo porque es de nuestros afiliados y de los que quieran llegar a comprar ahí. A nivel productivo tenemos alianzas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Instituto del Café de Costa Rica. A nivel de defensa tenemos alianza con UPA Nacional, con la Cámara de Agricultura, con el sector cooperativo. Esto enfocado en políticas gruesas con las que tenemos que trabajar en el tema de defensa. También tenemos un convenio de aseguramiento colectivo con la Caja Costalrecencia y el Seguro Social. Esto hace más de 30 años se firmó con el objetivo de que nuestros afiliados tuvieran la oportunidad de tener acceso a los servicios de salud pagando un precio justo. UPIAT hace un esfuerzo por el relevo generacional tanto a nivel de agricultores como a nivel de dirigencia. Necesitamos que los jóvenes se involucren en el tema de producción, en el tema de liderazgo a nivel de las comunidades y también UPIAT hace un esfuerzo por el involucramiento de las mujeres, no solo en la producción, sino en el tema empresarial, fortaleciendo las pequeñas empresas que tienen nuestras mujeres afiliadas. UPIAT es un sindicato productivo que reúne productores de café, de caña, de ganado, porcicultores, de granos básicos, de frutas, de raíces y tubérculos, que ayudan en la generación de empleo, que fortalecen la paz social y que le da seguridad alimentaria a este país.